Ahora sí, hola familia, ¿cómo les va? Acá en Tulcán, esto es el parque de la independencia 9 de octubre El parque de la independencia Bueno, están listos para recibir a Richard Carapaz Venga para acá amigo, júntese Están ya listos, ¿qué les parece lo de Richard Carapaz? Sí, excelente Algo novedoso primer cachese tulcaleño que ha llegado a la cima Nos sentimos orgullosos por ello Pues sí, esperamos así mismo recibirlo el día de mañana con un homenaje puesto lo que él se merece ¿Van al estadio? Porque el estadio va a ser el homenaje Sí, pero según tienen conocimiento es que llegan en helicóptero, disculpe Eso es lo que dicen, que va a llegar en un helicóptero pero va para el estadio, allí va a ser el homenaje Sí Que estuvo lindo el giro, ¿no? La competencia Sí señores, sí, estuvo inolvidable y algo que tal vez pueda volverse a repetir sea en el giro de o en la Vuelta a España o en el Tour de Francia como lo manifestaba Richard Carapaz Exacto, bueno, acá está el niño que seguramente ¿Cuál es tu nombre? Dilan Mejía Miriam, Miriam Dilan Dilan Dilan, te escuché Miriam Dilan, este ¿Quieres ser como Richard Carapaz? Sí, sí, espero llegar un día a esa meta A esa meta Muy bien, ¿qué le dices a Richard? ¿Qué le vas a decir mañana si lo ves? Que nos sentimos muy orgullosos de él porque ha sacado la cara por nuestro país por nuestra provincia que nos sentimos muy orgullosos Muy bien, gracias Dilan Gracias De nada Aquí está la gente en Tulcán a través de www.telamazonas.com Dilan Mejía